Hola mi querida comunidad UVM, mi nombre es Jaira de la Torre y estoy aquí una vez más para realizar una clase de mat pilates. ¿Qué necesitas? Una colchoneta, un mat o una toalla doblada, una frazada, lo que tengas. Vamos a comenzar ahora, vamos a empezar con un movimiento de movilidad articular. Voy a sentarme derechito, derechita en el mat, en los isquiones, en esa posición, inspiro grande arriba y botamos. Bien, inspiramos grande arriba, inhalo y botamos. Hombros hacia atrás redonditos. Excelente. Hacia el lado, expiro. Inspiro y hacia el otro lado, expiro. Soltamos. Atrás volvemos los hombros, inspiro y botamos. Excelente. Bien. Soltamos la cabecita hacia el lado derecho, hacia la izquierda. Inspira, inhalo y boto. Eso es. Inhalo, exhalo. Una más. Inspiro, inhalo, exhalo. Y la última, inhalo, exhalo. Me quiero. Estiramos la cabecita hacia un lado. Cambiamos al otro lado suave. Abajo, las dos manitos entrelazadas se dedican al otro lado. Y soltamos. Eso es. Estiramos las piernas al frente. Voy a empujar la planta del pie derecho y luego la del pie izquierdo. Una y una. bien. Tres. Cuatro. Inspira. Cinco. Seis. Bien. Siete. Ocho. Una más. Nueve. Y expiro. Diez. Descanso. Separamos las piernas y voy hacia el centro. Hasta donde pueda llegar. asistanso. Inhalo hacia la direz. Giro. Inspira. Izquierda. Estira. Bien. Dos. Tres. Sueltamos. Llota con planta. Separamos. Feliposa. Y dejo abajo, estiro Suelta, estira Equipo, estamos listos para comenzar Inspiramos Y volvamos Ok, comenzamos con el primer ejercicio de la serie Más 34, llamado 300 Comenzamos llevando las piernas a la vertical Haciendo 100 batidas con los brazos La respiración es Inhalo 5 tiempos por nariz Boto exhalando 5 tiempos por la boca Ok Nos posicionamos en la colchoneta Inspiramos Bajamos vértebra por vértebra Eso Brazos al costado del cuerpo Inspira Y bota Una vez más Aquí vamos El abdomen Inspiro Y boto Contrae el abdomen hacia adentro Inspira por la nariz Y botamos por la boca Una vez más Y deshinala Y exhala por la boca Una vez teniendo el abdomen adentro Arriba Brazos al costado Con un alce Elevamos las piernas Y comenzamos a bombar Inspira 2 3 4 5 Boto 2 3 4 Y deshinala 2 3 4 5 Boto 2 3 4 Y 20 Inhala 2 3 4 5 2 3 4 Y 30 Inhala 2 3 4 5 Boto 2 3 4 40 Inhala 2 3 4 5 Boto 2 350 Inhala 2 4 5 Boto 2 360 Inhala 2 3 4 5 Boto 2 3 80 Inhala Puedes poner las rodillas en 90 también Si es que te molesta mucho la columna Y 10 más La última Y descanso Abrazamos Rodillas al pecho Inspira Exhala Estiramos las piernas Y vamos a poner los pies en flex con los talones juntos Los brazos a la altura de tus orejas Inspira por la nariz Contra el abdomen y cierra el espacio que queda entre la columna y la consoleta Recordamos los pies Aquí vamos en flex Inspira Y subo Exhalo Columnarse hacia la frente Bota Mírate las rodillas Inhalo Atrás Boto arriba Inhalo Inspira Inspiro Y vos 3 Unrola Bien Expira esa columna Inspiro 4 Bien Inspiro atrás Expiro Y subo 6 Inhalo Atrás Así va 7 Inspiro atrás Subo 8 Una más Inhalo Atrás Un poco arriba Nuevita Y también la última Inspiro Y me quedo al frente Estirate Eso Estirate Excelente Vamos a realizar el tercer ejercicio de la serie Que se llama Roll Over Vamos a intentar llevar los pies detrás de la lucha Nos acomodamos de espalda al mar Los brazos ajustados del cuerpo Y los tríceps bien puntitos hacia atrás En esa posición Inspira por la nariz Al exhalar por la boca llevamos los pies detrás de la lucha Atrás Estiramos Deparando las piernas Bajamos Dibujando Una de corta Luego una punta Y luego Cierra ¿Sí? Vamos a hacerlo de nuevo Inspira Lleva las piernas detrás de la lucha A un Roll Over Preparo Baja el flex Dibujando una de corta Punta Redonda Redonda ¿Sí? Vamos a hacer una opción también Si es que no te resulta esta Vamos a hacerlo Como digo yo Contra Mano debajo de la cola Inspiro Perdón De las rodillas Inhalo Inhalo Voy atrás Y cuando voy atrás Apóyate con las manos Separa Y asiste la bajada Afirmando Cadena Bajo el flex Y luego me siento ¿Sí? Voy a mostrar una más Inspiro Atrás Inspiro Reparo Enredo Así que la bajada Y me siento ¿Sí? Excelente Vamos a realizar Dos repeticiones Más Vamos a poner un poquito más Hacia acá Para que lo puedan ver mejor Ahí Sí En esta posición Inspiro Y voy a llevar Los pies De atrás De la luz Separo Y bajo Vente La ponte Monta Inspiro Atrás Apoyo Separo Y bajo Una más Inspiro Atrás Toco Separo Vente Eso Y descans Excelente Equipo Vamos al siguiente ejercicio Respiramos Vamos a hacer el ejercicio Número 4 De la serie Más 34 Que es el de One Leg Circle Brazos Al costado Del cuerpo Contraigo Dome Inspiro Elevamos La pierna Derecha Hacia la vertical La pierna Izquierda De aquí De abajo La voy a poner en flex Voy a inspirar Hacia adentro Desbujando un círculo Y voy a botar el aire Hacia afuera Uno Bien Hacia adentro Inspira Hacia afuera Dos Hacia adentro Inhalo Hacia afuera Exhalo Tres Inhalo Hacia adentro Y exhalo Hacia afuera Cuatro Vamos por el último Hacia adentro Y hacia afuera Bajamos Hacemos el cambio La que está abajo va a estar flex La que está bien La que está en flex Dibujo un círculo Hacia adentro Y hacia afuera Y hacia afuera Uno Dos Bien Tres Hacia adentro Inhalo Y dibujo un círculo Contra el abdomen Y cuatro Voy hacia afuera La última Inspira Voy hacia el centro Y la otra La última Hacia afuera Descansando Los dos pies En punta Respiro Llevamos Ambas rodillas Hacia el pecho A la cuenta De tres Me siento Para preparar Un rolling Baj Inspira Y me sigue Bien Acercamos Los talones Acer los glúteos La columna Se me mira La zona En esta posición Inspiro Y rojo Cifras Inhalo Exhalo Uno Dos Inhalo Acercada Bota hacia arriba Tres Eso Cuatro Inspira Cinco Vamos Seis Mírate el abdomen Siete Ocho Inspira Nueve Y descanso Diez Estiro Excelente Continuamos La serie Con un Welling Press Inspira Bien Atención Vamos a estar Nuevamente De espaldita Esto es Vamos a poner Las manos Tras de la luna Inspira Subimos El tronco Contraemos El abdomen Bien Llevamos La pierna De la expresión A frente La pierna Contraria Angulo De 45 Grados Un Nudo El abdomen Y voy Uno Dos Inspira Tres Cuatro Cinco Seis Excelente Veintisiete Ocho Nueve Y descanso Abrazo Bien Y por Un Tres 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 Bien Más Tres Atención Tuvimos el tronco Mamiro Los dos Abrazamos Los tobillos Inhalo Inspiro Exhalo Y abrazo Uno Inhalo Abrazo Dos Inhalo Abrazo Tres Inhalo Abrazo Cuatro Bien Cinco Inspira Seis Siete Ocho Nueve Y descanso Bien Retiro Bien Apoyamos la planta de los pies Inspira Tomamos el tobillo de la pierna derecha Y lo llevamos a la frente extendida De cinco Mestream En stretch La pierna contraria Estirada A la uno De 45 En esa posición Inspiro Inhalo Inhalo Exhalo Exhalo Uno Inhalo Inhalo Exhalo Exhalo Dos Inhalo Inhalo Exhalo Exhalo Tres Inhalo Inhalo Exhalo Exhalo Cuatro Vamos Arriba Y cinco Vamos Respirar Seis Mírate el abdomen Siete Respiras las rodillas Ocho Vamos 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 Una más Nueve Y la última Descanso Abras Bien equipo Apoyamos la planta de los pies Inspiramos Las manos Detrás de la nuca Inspiramos Subimos las piernas Hacia la vertical Y flexionamos la columna En C Me miro al abdomen Flexiono Y estiro En esta posición Contraigo abdomen Inspiro Bajo y subo Uno Inspiro Dos Inspira abajo Tres Bien Cuatro Cinco Vamos Respirio Ocho Inspira abajo Seis Bien Inspira Mírate el abdomen Siete Y la última Y ocho Excelente Abrazo Y me quedo ahí Respiramos Muy bien equipo Quédate en esa posición Inspira Bien Atención A la cuenta de tres Nos vamos a sentar Rodillas al peso Tres balanza Y me siento Voy Uno Dos Y me siento Para Un Spine Stretch Si Entonces Columna Erguida Bien sentada Sobre tus Hiciones Palmas De las manos Hacia abajo Inspira En esa posición Con los pies En flex Al ancho De tu cadera Inhala La posición Exhala Bota Al aire Contrae el abdomen Curva tu columna Y trata De tomar Un cristal Frente Inspiro Regreso Alargo Bota el aire Contra el botón Y expiro Volvemos Inhalo Y expiro Inspiro Bien Y boto Inhalo Bota Y cinco Y Descala Muy bien Respiramos ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien Mal Escribamos ¿Cómo van? Eso es Respiramos Próximo Y Continuamos ¿Sí? Vamos a continuar Con un teaser Los bracitos Respiro A la altura De los hombros Las rodillas Inspiro A noventa grados En esa posición Inhalo Exhalo Y me voy a sentar A la arriba Con las piernas Arriba Voy a bajar La pulvertera Y voy a llevar Ahora las brazos Hacia atrás Inspiro Exhalo Subo el tronco Los brazos Y las piernas Dos Inhalo Voy hacia atrás Inspiro Subimos Y tres Vamos a hacer cinco Inhalo Atrás Inspira Subimos Y cuatro Bien Una más Inspiro Y cinco Descans Algo Esto es Excelente Continuamos Vamos a realizar Unas planchitas Me voy a ubicar En el cuadro Inferia Cuatro apoyos Apoyo La palma De las manos Al arriba De mi hombro Dibujo una línea ¿Sí? En esta posición Inhalo Pongo los pies Paralelos Escondo un poquito Del apéndiz Y mantengo Voy Eso Y no lo ponen En el mis Exhalo Por la boca Descato Bien Respira Muy bien Cómo estamos Hasta ahí Bien Excelente Atención Vamos a hacer lo mismo Pero esta vez Vamos a mover los salones Hacia adelante Y hacia atrás Solo se mueven los pies No es que yo De mi hice mi cuerpo Siento frente y hacia atrás Solo los tobillos ¿Ya? Busco un tentor Stretch Inspiro Posición Esta vez Junta los pies Escucha Aprende Y voy adelante Y atrás Uno Adelante Y atrás Dos Contraigo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y descansa Respiro Muy bien Excelente Maravilloso Respira Voy a poner ahora La conexión Un poquito así Hacia atrás Voy a ubicar De frente Al A la cama ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un Dejip With the stretch Arms ¿Qué significa eso? Palma de las manos Sueltas Primero Eso Suelta Una manito La otra manito Bien Palma de las manos Hacia atrás Pecho arriba Abro un poquito los brazos Contra el abdomen Voy a inhalar Y voy a levantar Las piernas Hacia el cielo Traten de que los hombros No se les vayan Hacia abajo Junto a espátula Fecha arriba Inspiro Elevo piernas A la vertical Arriba Inspiro y dibujo Un círculo Hacia un lado Uno Hacia el otro lado Uno Hacia el otro lado Hacia el otro lado Dos Inspiro a la derecha Y vuelvo a la izquierda Tres Y bajo Descanso Bien Súper bien Excelente Vamos a un agujito Muy bien Muy muy bien Continua Atención Vamos a comenzar ahora Con mi trabajo de piernas Voy a partir Del ladito Eso es Para mi Sería lateral Puedo apoyar Mi manito En la cabeza Puedo poner un cojín O bien O bien Puedes girar ¿Sí? En esta posición Con el brazo A la altura del pecho Los dos pies juntos Busca una línea Con tu cuerpo ¿Sí? Inspira Bota Bota Atención Arriba Subo en punta Y bajo en flex Una Inspira Subo en punta Y bajo en flex Dos Arriba Tres Inhalo arriba Exhalo abajo Cuatro Subimos Y bajamos Cinco Bien Arriba Abajo Seis Arriba Y siete Inspira Y ocho Inspira Y nueve Inspiro Diez 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 Más Uno Dos Tres Cuatro Inspira Arriba Cinco Seis Bien Siete Ocho Nueve Y la última Diez Me quedo en flex Botea Cortito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y queda Punta Circular Frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Y hacia atrás Y descanso Bien Me quedo en esa posición Respiro Hago un pase Inhalo Estiro Exhalo Uno Pase Inhalo Estiro Y dos Eso es Inspiro Arriba Y tres Bien Inhalo Y cuatro Inspiro Y cinco Inhalo Seis Siete Bien Respira Ocho Nueve Y la última Inspiro Arriba Y diez Descanso Y cinco Up and down Y pase Lo respira Vamos a pasar El pie Que estaba trabajando Hacia adelante La pierna de abajo Un poquito hacia la diagonal Inspiro en la posición Inhalo Y al subir la pierna de abajo Hago dos rebotes Exhalando Exhalo Exhalo Inhalo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos Ocho Nueve Diez Once Respira Doce Trece Eso es Catorce Y la última Quince Excelente Quédate ahí Respiro Y nos sentamos Excelente ¿Cómo vamos hasta ahí? Equipo Bien Maravilloso Vamos ahora Hacia el otro lado Inspiro Muy bien Delante Eso Estirate Manito Adelante Inspira en la posición Subo Punta y bajo Flex Punta y flex Una Arriba Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Inspira Nueve Ocho Siete Seis Cinco Inspira Cuatro Tres Dos La última Me quiero y trabajo Con flex Cortito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Quiero punta Círculo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y quedo atrás Uno Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y descansa Muy bien Respira Profundo Pasamos la pierna Por delante Lleva con la tela Un poquito más a la diagonal Inspiro Doble Exhalación Y bajo Uno Dos Muy bien Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Cinco Más Perdón Tres Cuatro Y descanso Bien Estiramos las piernas Excelente Nos ponemos de cúbito abdominal Inspiro Juntamos un poquito los pies Si no podemos Los dejamos en el centro de la cara En esta posición apoyamos las naritas de la lucha Se inspira Estiramos Y hacemos un Press Force Five Diez Estiro Uno Abajo Dos Y estiro Abajo Tres Inhalo Cierra los codos Cuatro Eso es Inhalo Cinco Seis Siete Inspira Bata la aire arriba Ocho Relaja Nueve Contrae Inhalo Estira la cadena Anterior Y en esa posición Voy hacia la del niño Atrás Estira Diez Bien Voy bien Vértebra por vértebra Excelente Las vamos a tirar Bien Y vamos a hacer Unos Fuentes Acomódese Bien En el mar Brazos Al costado Del mar Inspira Contra Arto Y sube Uno Resentro Y inspira Bota Dos Inhalo Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Artículo La pelvis A subir Siete Inspira Ocho Nueve Diez Diez Levantamos Los talones Hacemos diez más Con los talones En el aire Uno Uno Dos Inspira Tres Cuatro Inspiro Cinco Seis Siete 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 Ocho Ocho Nueve Y bien Me quedo arriba Bombero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Quedate Abri Cierra Medillas Descanso Rodillas Al pecho Descanso Bien Respiramos Profundo Ponemos los manitos Debajo de la colita Levantamos las piernas Y separamos Y juntamos Dos Tres Cabecita apoyada Cuatro Abriendo Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Nueve Ocho Siete Tres Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y descanso Descanso Bien Atención Vamos a poner las manos debajo Y vamos a dibujar los círculos Hacia afuera Subimos las piernas Subimos la cabeza Hacemos un círculo Uno Inspira Dos Inspira Tres Inspira Cuatro Inspira Siga, siga Cinco Inspira Tenga cuidado Porque la cadena es roja Seis Inspira Siete Inspira Ocho Si fuje la cadena chica el círculo Nueve Y diez Descanso Excelente Respiramos Eso es Mano detrás de la nuca Eso es Subimos el tronco Me miro el abdomen Hacemos un froggy Juntamos los talones Y las pies en una vez Empujamos Y volvemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Respira Seis Siete Ocho Nueve Y diez Descamos Inspira Bien Bien Ponemos los manitos También cerquita Flexión de rodillas Estiro Fleto y estiro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hacia el pecho Siete Ocho Nueve Y diez Descanso Terminamos con un hilado Al inicio Pinto Y el cielo Subo en punto Y bajo en flex Bajamos en flex Y subimos en punta Uno Dos Tres Bien Si te molesta el cuello Apoyas la cabeza Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y la última Descanso Excelente equipo Nos preparamos para la elongación Pueden aposarse de espaldita Llevamos la rodilla Hacia el pecho Y descansamos Nos quedamos ahí Respirando Llevamos las piernas Hacia el lado derecho Estiramos Cambiamos Al otro lado Estiramos Centro Tomo mi pierna derecha Y la giramos Hacia la frente Cambio Suave Inspiro La otra A la frente Estiramos Solta Nos sentamos Y estiramos Hacia el frente Bien Hacia el frente Separo Y vamos A intentar Llevar los codos Hacia el piso Inspiro Hacia el lado derecho Estiro Cambiamos Estiro Bien Planta con planta Estiro Mariposa Bien Estiramos Giro mi roce Atrás Estiro Cambio Y solta Bien Estiramos Estiramos La cabecita Hacia un lado Hacia el otro lado Estiro Hacia abajo Y soltamos Soltamos el cuello A la derecha Y a la izquierda Hacia el otro lado Muy bien Recogemos Energía Inspiro Y botamos Inspiro Recojo Botamos Y por el frente Recoge energía Bracitos al cielo Como antenita Recibimos Agradecemos Y llevamos Al corazón Muy bien Un arroz gigante Para ustedes Nos vemos La próxima semana Y recuerden Abagnarse Chao